Pero, ¿qué más vimos ahí? Nosotros hablamos con una wedding planner y hemos consultado otras más. Y, por ejemplo, había detalles. Ella no tuvo una estructura grande en su toldo. Claro, fue una boda modesta, no fue una boda, una gran boda. Fue casi como la boda de Ethel, ¿no? Igual con los detalles, claro que ella tenía un poco más de verde, ¿no? Creo que en la boda de Tilsa, por ejemplo, los verdes escaseaban, las flores más. En la boda de Ethel, también fue una boda modesta, ¿no? Una boda donde parece que la mamá no la quiso ayudar con nada. O ella era muy tacaña y no quiso gastar en su boda, ¿no? Pero acá, como dijo la wedding planner, había más eucalipto que flores. Porque las flores son un prestó, todo el que se ha casado, ha celebrado una boda, sabe que en el presupuesto de flores, de verdad, se gasta mucho. Entonces, ella dijo, bueno, acá, ahí está, sencillito. También, el urraco infiltrado nos dijo que las mismas sillas que se pusieron en el comedor, pueden, no sé dónde están, esas sillas en el comedor, según la wedding planner, cuesta el alquiler entre 5 y 6 soles. Eso es lo que nos dijo la wedding planner. Después nos dijo, ay, Magali, dice que cuestan 6 soles y costaron 10 soles. No, eso, la wedding planner especializada dijo, cuestan entre 5 y 6 soles. Y no alquilaron las suficientes, porque en la ceremonia civil las usaron y luego las recogieron del patio y las llevaron al comedor donde se iba a servir, ¿no? Donde estaba la mesa de baile, donde estaba la pista de baile. Entonces, estaban baratas, pero definitivamente no tenía tantas, pues, ¿no? Porque generalmente cuando tú celebras una boda al aire libre o en algún lugar, pones unas sillas especiales para la boda, para la ceremonia, y luego no tocas las sillas en las que se van a sentar luego tus invitados, en las mesas, ¿no? Pero eso es otra cosa. ¿Qué más nos faltó ayer? Porque ya me dio más ganas, pues, de rajar. Es que ayer creo que me quedé corta. Entonces, a mí me ha encantado cómo el chico de la torta, el chico de la torta ha tomado los comentarios de ayer. A mí me encanta, porque él mostró que la primera parte no era, la primera base de abajo no era, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama? No era maqueta, ¿no? Fue muy agradable el chiquillo, el chef pastelero. Bueno, dice que no, que él se mató haciendo la primera parte, pero claro, cuando nuestro hurraco vio llegar en el camión, cuando llegaban las maquetas, todas estaban desperdigadas en el carro, en la parte de atrás. Y claro, lógicamente tú dices, si eso realmente es qué, qué, entonces no lo tienes tirado así. No, había una parte donde estaba todo tirado. Y eso, él dice que era un arreglo, no sé quién dijo que era un arreglo. Eso no es un arreglo, yo creo que se le partió, se le abrió el diseño. Y por ahí había otra que habíamos visto con el hurraco, que estaba todo tirado, las maquetas por ahí. Cuando tú tienes, digamos, una torta que realmente, ves, ahí están poniendo la última parte. Y claro, puede ser que la primera parte, como dijo, explicó el chiquito, mostró que estaba haciendo un queque. Puede ser la que haya puesto ahí, pero lo demás era maqueta. Además, ¿qué tanto se acostumbra? Pero lo que no se acostumbra es que todo sea maqueta y que se te parta la decoración, ¿no? Que se te, dicen que era un efecto, no sé qué efecto. Dicen que era un diseño. Para que se note lo de adentro. Pero realmente parecía que estaba partida. Esa era la impresión. Si tú lo ves lejos, es que está partida la torta, ¿no? De repente tuvo el empeño, las ganas este pobre muchacho de hacer las cosas bien bonitas, ¿no? Pero el efecto que causó no era así. Ahora, vamos, ¿viste el pantalón del chico que entró llevándola del brazo? Tenemos esas imágenes que el pantalón estaba bien ancho. Los zapatos eran así bastante como unos troncones, ¿no? Entonces, unos zapatos para ese tipo de pantalones tan ancho que no le habían hecho la basta, además, ¿no? No era, pues, ¿no? Era unos zapatos un poquito más de vestir, ¿no? Esos zapatos son más esporno, le iban con el terno. Ahora, ese detalle nos lo hizo notar ayer justamente Nicola Cari. Ayer que estuvo acá, ella me dijo, ¿has visto el pantalón del muchacho que llevó a ella al altar? Y mírale los zapatos. Mira, no le tuvieron tiempo de hacer la basta, suele suceder. Y mira, al otro chico, ¿te acuerdas el que entraba? Les han puesto todo, lo vistieron de negros, no sé si son los hermanos, los primos, pero todos con unas cosas acá que eran como unas corbatitas michis, pero que sobresalían tanto que ya no se veía nada elegante. Parecían, no sé, que pertenecerían a la orquesta, ¿no? ¿Por qué se les ocurrió ponerles todo negro y si van a ponerle algo de repente un poquito más chico o de repente en un color más sobrio porque todo negro también se ve lindo? Pero miren cómo te jala el ojo la corbata michi, no te jala el ojo otra cosa más, ¿no? Así que ahí están, ¿ves? Siguen, siguen los rajes, todavía podríamos continuar. Ahora, por ejemplo, ella solamente puso un toldito, claro. Y esto es que criticamos porque cuando tú haces tanta publicidad de tu boda que no te habíamos hecho, queremos, cuando uno llega, uno tiene expectativas. Ese tipo de telas y de tules que se ponen son de lo más sencillo, claro. Es de lo más sencillo cuando generalmente en las bodas se ponen estructuras grandes que soporten todo el diseño de lo que va a ir en el techo. Pero esta era una boda, además que parece que era una boda de verano, en pleno invierno, ¿no? Porque ahí la gente, de hecho, que en la noche se estaba congelando de frío y tienes que ni siquiera estaba acercado por tules porque por lo menos pones unos tules, unos calentadores mínimo, ¿no? Ella estaba vestida de verano. Tal vez ella quería lucir su escote, ella quería lucir su cuerpo, pero bueno, esa es su, digamos, su elección. Pero como decía ayer Nicola Cari, ella estaba vestida en pleno invierno de mucho verano y justo aconsejaba a las novias ayer que tomaran eso un poquito más en cuenta a la hora de elegir un vestido.